Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este, en nuestro canal, gente yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwatch, así que comenzamos Ok gente, estamos aquí otra vez, estamos en Coliseo y me apetece coger a Mei porque me apetece tocar un poco los catamplines a los demás, de hecho esta partida está un poquito comenzada, pero bueno vamos a darle un poco de caña, a ver si nos están disparando por ahí, ahí vale, vale en serio vale, ya está, tirar pa'lante, gente en serio, espera que voy que voy detrás tío, en serio en serio, me has dado la vuelta para nada he dado la vuelta para nada ok, dale, esto fuera tío, me está dando, eh me está dando, eh buena, 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 gracias, gracias ay, 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 que viene a por mí, que viene a por mí te voy a dar, eh vas a, vas a ir fuera vale, es que me da ok vale ok, dale, te vas por ahí un poquito a tomar por saco, eh vale, ahí está, eh, le hemos dado, eh, gente vale, disparamos así un poquito a ver me voy a curar no voy a utilizar su habilidad simplemente así como está la cosa vale, que se me ponga ok espérate que me ha dejado tiritando espérate, es menos mal que tengo esto aquí si no vale, un poquito, un poquito tío, en serio vete a tomar por saco un poquito, eh tío, 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 socorrito socorrito, socorrito viene a por mí viene a por mí es que lo sabía es que lo malo de meycubito, gente es que es eso cuando te se quedan todo todo el mundo ahí te pone el equipo enemigo Te dice Eres, te voy a matar en cuanto te Descongeles Eres un ser diabólico Epa, epa, epa Vale ¿Por qué aparece Esos puntos? No sé por qué aparece Esos puntos, gente Vale ¿En serio? Por detrás Venga, vamos a ver Te voy a dar a ti, eh Ala, fuera Si es que lo sabías, ¿verdad? Tío, ¿en serio? ¿What? No Es que lo sabía Es que lo sabíais Tío, viene a por mí, gente Cubito, 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 cubito Vale, vale Voy, 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 voy Te acompaño, te acompaño Vale, ven, ven aquí, ven Tío, ven aquí, ven aquí, ven aquí Yo me encargo Tío, no puede ser Si me hubiera curado Moira Yo hubiera A ver, sí que me ha curado Pero ha dado Ha hecho al otro Bueno, no pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Que tal Vea, que no tenemos Todo perdido A ver A ver Vale, vamos a ver Por aquí Tío, necesito un cubito, eh Tío, se me ha ido Para allá Venga, a ver Que tal Vale Tío, se me ha pasado Perdón Tío, en serio ¿De dónde ha aparecido este? Vale, este fuera Este está fuera Si es que de verdad Si es que parece mentira Ah, what Me han dejado Se han ido todos para abajo Y me han dejado con el este aquí Bueno, no pasa nada, gente A ver No vamos a ganar esta partida, eh Tenerla claro A que a lo mejor Por ahí Si es que Si es que no puedo, eh Me siento un poco Vale Tío, venga Venga, venga Vamos a ver Vale, venga Yo doy al otro Tío, irse a tomar por saco Un rato ¿Por qué esto no? Ay, ay, ay Cubito, cubito Necesito mi cubito Ay, mirad Mirad Todo esto Vale Tío Me he tomado por saco Vale Mirad Vienen a por aquella Vale Estamos dando Venga Pasamos Vale Estamos pasando Vale Ay, 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 ay Vale Hemos eliminado eso Vamos a ver Tío ¿Por qué no se me pone el muro? Estaba dándole al muro No se me ha puesto Ay, qué rabia me da Cuando le estoy dando Para que se ponga el muro ahí Pero si no lo colocas Bien, bien, bien No sale Qué rabia Porque quería poner la parte de arriba Para bloquear a toda la diva A todos ellos de allí De verdad Que, que, que Hay veces que pasa así Venga Que voy Venga Vamos a ver Están por ahí Tío Qué rabia me da Los cansos Qué rabia me da Porque realmente No está apuntando Simplemente Está moviendo Para tirar Para un lado Y como suelta Pues toma Se divide Mira Si Zenieta Me mantiene La cura Soy lo más Epa Tío, en serio What the fuck Qué asco El Hanzo De verdad Como ha sabido No tienen No tienen A Widowmaker Sabía dónde Sabía dónde Estaba yo Tío, no puede Ser posible Es que no se puede Gente No se puede Venga Tío, venga 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 Otra vez Es que me da Un poco de Conseguir la Primera Porque Sí No No la vamos A conseguir Ni de coña Yo qué asco Qué asco Que da el Hanzo Es que me estaba Esperando Me estaba esperando El asqueroso Hanzo Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Vamos a ver Hay que decirlo Es bueno Pero te da Una rabia Tremendo Es bueno El compañero Bueno, en este caso El enemigo Es bueno Con él No podemos Hacer otra cosa Gente Simplemente Intentando Defendernos Lo máximo Posible Es que no No va a llegar Ni siquiera A 50 A ver Voy a dejarlo Porque creo Que podemos Seguir Y si no Lo corto Hacemos una Bueno Hemos hecho Una muerte Si es que Es verdad Si es que Mira Encima Este es el Hanzo Elegante Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien El del enemigo Dios Ese flechazo Que me ha metido Yo a veces No entiendo Hanzo O eres muy bueno O eres muy malo Lo siento Lo siento Creo que no hay Término medio Es que Creo que no lo hay Ok Mi progresión Aumenta Gracias a todos Pobre me Vale Vamos a darle A ver Vale Si es que También hemos sido Un reemplazo Gente Si es que La mayoría De las cosas Ocurre Yo creo que Es por ser También Reemplazo Bueno Quiero que cambien Lo del tanque Lo del tanque No Las formas De que se pongan De las subidas Porque creo que Si eso es así Posiblemente Juegue más competitivas Porque a mi No me molesta Un segundo Gente Que beba agua Por dios Que estoy Seca De hecho Estoy grabando Vamos a seguir Con May Gente Este Este vídeo Va a ser De May Pero puro Y duro Tenemos El de las virutas Que Esta skin La regalaron Voy a poner La heladera Venga A ver No es Gente Estamos en Voy yo De hecho España Está para ir Para ir Para invierno Pero es que Me apetece No sé Porque me apetece Ahora mismo Me hará Que mona Ella De hecho Quiero la de Pingüino O la de Papá Noel Pero no me atrevo Hasta que no vea Yo si sacan La skin O no Sacan Porque Gente El soldado 76 Mira que yo Tengo pocas Skins Pero me han Me la han puesto Y la han puesto En Amazon Prime Gratis Mira ahí Ahí tengo Ahí mi corazoncito Gente Para vosotros Todo mi corazoncito Para ustedes A ver Vamos a darle caña No veo Con el Este Bueno Te bloqueo Ahí Te bloqueo Ahí Vamos a tirárselo Vale No 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 Tira Que me estampo Con todo Socorrito Que no me lo esperaba Tío Porque me han dejado Con el roto solo Y mi equipo Que pasa Ahora venía por ahí Tío No puedes Irte Ya de primeras En la partida Tan empezada Gente Ahí detenemos Y tiramos Para adelante Ahí está Este está afuera Este está afuera Necesito No me curan Así que me curo Yo sola Tío Tío Ah Oye No puede ser Necesitamos Ganar Por lo menos En esta A mi no No tomarme el pelo Gente Que con Mei Digamos Me sé defender Bien No puede ser No puede ser Esto Así que vamos A tirar Para adelante Vamos a tirar Para adelante Porque están Todos ahí Y no Vale Necesita Venga Encima Que te la he Perjudicado Ahí No puede ser Eso Ok Venga Tira Vale Le he Estoy aquí Para esto Estoy escuchando Dios Pero Pero ¿Qué ha Pasado? ¿De dónde Ha salido Este? ¿De dónde Ha salido? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero ¿De dónde Ha salido? No me lo puedo creer Hay 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 el Reijar Que no me salía El nombre ¿De dónde Ha salido? Si no estaba Estaba Tan cerca Venga va Tira para adelante Una aquí Cuidado Tío ¿Dónde Está? Cubito 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 No Disparo 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 Venga 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 Eh 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 No me lo puedo creer Cubito Cubito No Me ha dado Me cago en su Madre Me ha dado ¿Por qué se está yendo mi equipo Si estamos consiguiendo las cosas? A seguir experimentando Venga Vamos Vamos a ello Gente A ver A ver Me voy a venir por aquí Ay Ay Que no puedo Vale Se ha ido Vale No Mierda Vale No Pero What the fuck Que ha pasado ahí? Pero si le he dado al Me quería convertir en cubito Me quería convertir en cubito No he podido convertirme en cubito Me ha dado la kirikos No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Ahí está Tío Cinco A ver Tío ¿En serio? Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Es que Tío Que quiero ser Mei Gente Es que no quiero Cambiarme Venga Vamos a ver Tío Es que Solamente He hecho Tres Tres Es que Están Todos Me voy a venir Por aquí Mira Mira Todo mi equipo Está pensando Lo mismo Venga, Maycubito ¿Y mi equipo dónde está? Tío, no puede ser Bueno, me he llevado a la Kiriko por el medio Bueno, y también me he llevado De hecho, me he llevado a dos Me he llevado a Kiriko y a la otra Se me ha ido, ya, Ana Vale Mi Rothko la ha tirado al... Al hondo, al otro Vale, venga, va Vamos a darle caña Venga, venga, venga Dale, 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 dale Venga, la Kiriko, la Kiriko, la Kiriko Vale Vale Por poco me muero Gracias Casi me muero yo aquí Protegiéndoos No puedo, no puedo, no puedo Mierda Venga, 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 venga Que he congelado a todos Venga, muy bien, muy bien Uy, chui, 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 chui Ahí está, ahí está Vale, hemos llegado, hemos llegado Hemos llegado Dios Venga Seguimos avanzando Venga, se ha roto, se ha roto Venga, se ha roto Vale, espérate Vengo por aquí Por si acaso Venga Vale Vale Vale, vamos a ver Tiramos por ahí Nos recuperamos un poquito Vale Tío, en serio Vale Vale, Dios Venga Aquí el esto de ir aguantando Vale Tío, no puedo, eh Estoy esperando a mi equipo Y no puedo No puedo, eh No puedo Tío, es que no se puede ¿Por qué no entra soldado? Entra todo Me están ahí Están acribillando ahí todos Y me están dejando No viene ninguno a ayudarme Están todos ahí A ver cuando muero Tío Meteros conmigo Qué rabia me da Cuando no hace eso Al equipo Eh, 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 eh Este, este fuera Venga Venga, va Ahí ponemos la barrera Venga, va Venga, uno fuera Vale Seguir adelante Seguimos Y bien Dios Al fin GG De verdad Nos ha costado Horrores Madre mía Horrores Mira, tengo Tengo la calabaza De Halloween Han salido Dos personas De las partidas Yo ya me veía Que no Madre mía Madre mía Si es casi una cosa Eh, aquí Y este Creo que son los que más se lo merecen Vale Pues Cambiar de función Porque vamos a parar por aquí Ok Ahí la tenemos Y gente Eh Habré puesto dos partidas Una pérdida Pero después Una ganada Así que gente Eh A ver Que me ha descalado Mira, mira Me ha destacado La La IA de Obergos Bueno, no lo voy a ver Gente Porque ya creo que el vídeo Está demasiado largo Y muchísimas gracias Por ver Por suscribiros Por comentar Por todo el apoyo De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y ahora sí que sí Me despido con un Chao 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 Gracias.